Hola a todos bienvenidos a otro sábado filosófico más aquí en el pensamiento en llamas y bueno pues en esta ocasión vamos a tratar el tema de la libertad y su relación con la división de poderes en lo referente al poder estatal y bueno pues todo ello lo vamos a hacer explorando los principales puntos de vista filosóficos tanto de Rousseau como de Montesquieu les recuerdo que pues en esta ocasión tenemos un breve sábado de ciclos filosóficos destinados a precisamente exponer las principales digamos ideas o los pilares fundamentales de esto que se denomina como la ilustración francesa y en ese sentido pues estamos reflexionando indagando y también pues exponiendo en esta filosofía de la ilustración francesa de acuerdo en hace 15 días vimos en qué consiste la filosofía de la ilustración francesa y en este sentido revisamos su concepto también checamos su contexto y problematizamos digamos uno de los principales valores de la ilustración francesa que era la idea de que mediante el uso de la razón y la ciencia pues se podía mejorar a la sociedad o en este sentido podíamos hablar de un progreso social eso ya lo problematizamos hace 15 días hace 7 días hablamos de Voltaire y la libertad de expresión y su relación con la tolerancia que bueno estas dos ideas o digamos discursivas o narrativas son pilares primordiales una vez más les insisto o bueno les recuerdo son ideas pilares de la filosofía de la ilustración francesa correspondería en este sentido checar el asunto de el fundamento de la libertad individual qué es exactamente lo que hace que los individuos sean libres y precisamente cómo proteger esta libertad en términos de división de poderes siendo como vamos a ver más adelante en términos de la filosofía política y también la filosofía del derecho de Montesquieu siendo el estado el principal agente que atenta contra el ejercicio de la libertad individual de acuerdo ya saben que aquí abajo está la cajita de comentarios para que me externen todas sus dudas preocupaciones quejas y demás que se tengan en relación a las temáticas que aquí exponemos entonces siéntense con toda la libertad y toda la confianza todos los comentarios los leo los considero y los respondo a su debido tiempo bueno pues antes de comenzar como tal exponer la temática de este estado filosófico brevemente te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos del pensamiento en llamas por su parte pues doy un enorme agradecimiento a todas aquellas personas que decidieron volverse miembros del canal porque bueno pues es gracias a sus retribuciones económicas que el pensamiento en llamas puede seguir existiendo y que bueno en este sentido pues puedo seguir manteniendo en existencia al pensamiento en llamas por lo que te invito o bueno te extiendo la más cordial de las invitaciones en caso de que estés en la disponibilidad en la disponibilidad y en la posibilidad económica de apoyar al proyecto de el pensamiento en llamas y que bueno pues en este sentido te beneficies de las ofertas exclusivas que yo doy a todas aquellas personas que deciden volverse miembros del canal bueno bueno ya exponiendo todos estos breves comerciales vamos a empezar como tal con la temática del presente estado filosófico iniciando con el asunto de la libertad individual como un derecho natural en términos de la filosofía política de rousseau y también dentro de la filosofía contractualista de rousseau les recuerdo brevemente que aquí en la serie o bueno en la colección de vídeos denominadas como sados filosóficos pues ya hemos hablado en grandes rasgos o en términos muy generales de el pensamiento de rousseau por lo que en esta ocasión me voy a concentrar más en otros aspectos del mismo con el fin de no ser redundante con respecto al contenido si quieres seguir ahondando más respecto a la filosofía política de rousseau bueno pues te invito a que vayas a la página principal del pensamiento en llamas en la sección de listas de reproducción te vas a encontrar la lista de sados filosóficos y dentro de esa lista pues te puedes encontrar el sado filosófico de dedicado a rousseau que ya tiene un tiempo todo esto con miras a que sirva como complementario a varias cosas que aquí vamos a señalar de acuerdo bueno entonces según la filosofía política y la filosofía del derecho de rousseau y aquí quizás vale la pena hacer una breve acotación una breve explicación de por qué de pronto el pensamiento de rousseau es tanto político como jurídico por un lado quizás algunos ya estén familiarizados con esto en la filosofía del derecho en torno a digo si consideramos filosofía del derecho al menos provisionalmente como la reflexión que se dedica a dar las bases filosóficas en torno al derecho bueno pues en filosofía del derecho hay una pugna así tipo jedis contra cids ya no sé quiénes son los jedis en esta pugna dicho sea de paso pero bueno en torno a filosofía del derecho cuando pensamos en los fundamentos del derecho pues hay una un eterno debate una eterna disputa esto al menos desde la filosofía de la modernidad que consiste en tratar de dar el fundamento del derecho en términos de naturaleza humana es decir que por nacimiento por el simple hecho de existir como seres humanos uno tiene ciertos derechos naturales a esta postura se le suele conocer como yus naturalismo mientras que la postura contraria la postura de los cids si le quieren denominar así aunque también podría ser la postura de los jedis no lo sé bueno pues existe la postura en donde el derecho no es natural es decir uno por el simple hecho de existir como ser humano no por ello tiene derechos en este sentido para la postura contraria el derecho depende del reconocimiento social de la vigencia de los mismos es decir que pase por un proceso legislativo avalado por el estado etcétera bueno pues todo este tipo de postura se le suele conocer como yus positivistas en términos muy generales y bueno en este sentido en virtud de lo que expresa rousseau en su ensayo sobre el origen de la desigualdad y en su ensayo del contrato social bueno pues se le considera rousseau como uno de los digamos filósofos del derecho natural per se es decir es un clásico muchos filósofos del derecho contemporáneos por ejemplo pienso de pronto en este en ferrayoli pues ubican su pensamiento digamos en la filosofía del derecho de rousseau entonces por eso se dice que el pensamiento rusiano no nada más es estrictamente político sino que también tiene pues mucho de filosofía del derecho por pertenecer digamos esta corriente de pensamiento que está en disputa con el yus positivismo también les recuerdo que hay un sábado filosófico en torno a estas disputas entre yus positivismo y un naturalismo por si lo quieren checar en fin y por el otro lado pues también se dice que el pensamiento de rousseau es un pensamiento político de filosofía política porque da las bases al menos a nivel ideológico o digamos a nivel de inspiración para doctrinas políticas posteriores de lo que pues se suele denominar como ideologías o discursos políticos de izquierda ahorita van a ver por qué en términos muy generales de acuerdo bueno entonces ya cerrando esta pequeña acotación ahora si vámonos de lleno con la idea de la libertad en rousseau recordemos que según este yus naturalismo que les acabo de exponer en términos muy generales pues nos dice que nosotros por el simple hecho de existir como seres humanos pues tenemos cierto derecho natural dicho sea de paso hay yus naturalismos religiosos o cristianos en donde pues estos derechos naturales no vienen de la nada sino que son otorgados por dios en este sentido rousseau no perdamos de vista que él también es un gran ferviente católico y y por ello pues está justificando la existencia de derechos naturales en en torno a la idea de dios como el dador de los mismos esta misma idea también está en hobs por ejemplo en fin es otro tema como sea para rousseau nosotros nacemos con el derecho de la libertad en sí y también somos buenos por naturaleza entonces según rousseau cuando surge el contrato social que consiste dentro de la filosofía política de rousseau y también de la filosofía jurídica rousseau en una especie de ceder este tipo de libertades naturales con las cuales nacemos para que nos podamos adherir a un tipo de colectividad y bueno según la filosofía de rousseau pues es precisamente el adherirse a este a esta colectividad el origen de la desigualdad y el origen de la maldad en el ser humano porque digamos en virtud de esta convivencia constante con los demás pues según rousseau uno aprende envidiar uno aprende a a tener cierta alevosía y cierta ventaja que respecto a sus semejantes para precisamente sobrevivir dentro de esta colectividad también en este sentido pues por lo mismo como uno está adherido a un colectivo en donde evidentemente las fuerzas de cada uno es diferente bueno pues empieza a surgir o nace a partir de estos resultados individuales de cada uno que tiene que vivir dentro de esta colectividad empieza a surgir la desigualdad como una conducción permanente y entonces en este sentido vean es interesante notar por qué para muchos rousseau es el padre ideológico de las filosofías políticas de vertiente de izquierda porque digamos que rousseau pone demasiado el acento en términos de qué es lo que está originando causando la maldad en el ser humano y la desigualdad en el sistema social y no tanto digamos en el ser humano en sí mismo es decir que si alguien roba si alguien miente si alguien tiene que aprovecharse de sus semejantes según rousseau es por culpa del sistema y no es por culpa en sí misma del ser humano porque el ser humano en virtud de su condición natural pues nace bueno y nace libre con digamos la naturaleza a su disposición para satisfacer todas sus necesidades entonces por eso les digo que estas ideas de filosofía política de rousseau van a ser fundamento y base de los movimientos de izquierda que van a acontecer en el siglo 19 y hasta el siglo 20 de acuerdo por lo que si uno hiciera la última cena de la filosofía política de izquierda pues rousseau estaría sentado al centro de la mesa no repartiendo el pan en este sentido bueno entonces la idea aquí de rousseau es que precisamente y claro aquí habría que preguntarnos por qué de pronto para la filosofía de rousseau el ser humano tiene como esta necesidad de adherirse a un colectivo digamos que rousseau lo explica en términos de naturaleza humana es decir que por naturaleza el ser humano tiene la necesidad de sociabilizar con otros y es de ahí que nace o surge también la necesidad de este contrato social que es el fundamento de la sociedad en sí bueno en pocas palabras la filosofía de rousseau al menos dentro de un sentido originario en un sentido de primer planteamiento no está proponiendo la disolución del contrato social ni del colectivo en sí mismo sino que lo que propone es que jurídicamente hablando se tiene que limitar digamos la actuación del colectivo la actuación de los demás para que digamos la libertad de cada uno de los integrantes de la sociedad se preserve y en este sentido pueda buscar la felicidad y también se mantenga la bondad ahora algo aquí interesante dentro de la filosofía política de rousseau es como buen ilustrado que él era perdón es que este estos límites jurídicos no necesariamente tienen que ser punitivos sino que se piensan desde el ámbito de la educación qué quiere decir todo esto que según la filosofía política y jurídica o del derecho de rousseau es sólo mediante la educación una educación que tienda hacia la autonomía de los individuos que se puede preservar esta bondad y esta libertad natural para que el colectivo no la plaste entonces en este sentido todas estas ideas las pueden ustedes encontrar desarrolladas de una manera ejemplar en el famoso ensayo ya aludido del origen de la desigualdad en el del contrato social y en el libro del emilio que de pronto a veces se se olvida este libro cuando hablamos de rousseau pero bueno es importantísimo y bueno en pocas palabras pues esto significa o todas estas son las implicaciones en torno a la idea rousseana de la libertad como derecho natural y ahora para seguir el ejercicio dialéctico pues hay que puntualizar o señalizar varios de los problemas que tiene la idea de la libertad como un derecho natural y todos estos alcances y bueno implicaciones que implica valga la redundancia la idea rousseana de la libertad natural hay que mencionar varias críticas yo ya he mencionado otro tipo de críticas que tiene la filosofía rusista o de rousseau respecto a la idea de la libertad y también en torno a los derechos naturales tanto en el sábado filosófico ya aludido de rousseau como en el de just positivismo versus just naturalismo naturalismo que también es un sábado filosófico que tenemos aquí en el canal bueno aparte de digamos así en pocas palabras hago alusión esta crítica para concentrarme en otras vinculadas directamente a los ideales de la ilustración que bueno pues tienen que ver al final del día con el gran fracaso de la filosofía de la modernidad además digamos de que parece que rousseau no tiene una visión histórica de la naturaleza humana ni del contrato social es decir parece que rousseau de pronto que digo es un mismo problema que también tiene la filosofía de hobbes creen que pues el contrato social surge como en algún tipo de primitivismo humano o dan a entender algo por el estilo pues en realidad al no tener una evidencia histórica uno de dicho primitivismo en donde surge el contrato social pues más que nada la misma idea de contrato social pues parece una fábula una especie de mito que de pronto es muy difícil entender cómo tomarlos y como pura filosofía a nivel de motivación o a nivel de discursiva política para inspirar un tipo de social de sociedad avanzada basada en un garantismo jurídico bueno aunado a todo eso pues hay que mencionar otro tipo de críticas como por ejemplo parece que la visión que tiene rousseau de la naturaleza humana es demasiado ingenua ingenua en qué sentido bueno en el sentido en el que alude o recurre en última instancia a lo que se considera dentro de la crítica a la filosofía política de rousseau como el mito del buen salvaje y bueno en a qué se refiere este mito del buen salvaje en la filosofía rousseau a que precisamente bueno pues considera que el ser humano en este como estado primitivo en este ante o en este estado anterior pre-social o pre-estado pues es bueno sin ningún tipo de duda o sin ningún tipo de inconveniente cuando bueno pues precisamente les digo que esta es como una visión muy ingenua precisamente porque la naturaleza a veces el actuar o la forma de conducirse de ciertos seres humanos bueno pues te da quizás cierta invidencia ciertos indicios para sospechar que quizás haya personas malas por naturaleza humana ese es un enorme debate que si quieren podemos tener en otros segmentos o en otros espacios pero por eso se cree que es demasiado ingenua la visión de 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 rousseau respecto a la naturaleza humana esto tiene consecuencias en los discursos de izquierda por ejemplo pensar que per se no sé los mexicas eran buenos por naturaleza pero fue la sociedad occidental la que los corrompió una sociedad que trajo que trajeron los españoles durante la conquista etcétera vean todo este tipo de discursos de izquierda están impregnados de la filosofía política rusista o de rousseau en última instancia ahora bien precisamente pues el mito del buen salvaje como ustedes quizás ya se dieron cuenta penetró a tal grado las narrativas de izquierda que se van a desarrollar en el siglo 19 y en el siglo 20 que bueno pues precisamente terminaron por echarle la culpa al sistema en torno a por qué el ser humano era malvado por qué ciertos seres humanos son malvados que precisamente a nivel de movimiento político devino todo ello en descuidar por ejemplo la infiltración de ciertos individuos en los movimientos de izquierda como stalin como castro como mau que bueno pues lejos de tener una buena intención con respecto al pueblo con respecto al cambio social etcétera pues en realidad tienen una gran hambre de poder una gran sed de poder como mostraron al final del día a nivel histórico pues sus dictaduras que devinieron de estos personajes que pues utilizaron este discurso de izquierda para llegar al poder precisamente el mito del buen salvaje lo que hizo fue ilustrar a cada uno de estos personajes como buenos por naturaleza siendo el enemigo el estado o el capitalismo o el sistema y que bueno pues precisamente hizo que hicieron que personajes como lenin como el che y como bueno todos los allegados que estaban alrededor del mau se durmieran en en sus laureles y no se fijaran de que precisamente estos individuos pues tenían digamos entre comillas malas intenciones a la hora de usurpar el poder para que obedeciera a sus mismos fines y que a la larga pues instauraron una dictadura determinada en sus respectivos países también esto tiene mucho que ver con los totalitarismos del siglo 20 porque dentro de estos discursos que llevaron a los totalitarios que ya saben de cajón de siempre de los cuales están hablando cuando se piensan en los totalitarismos del siglo 20 como hitler mussolini y demás bueno pues todos ellos usaron una narrativa en donde se culpó ya sea un grupo social determinado o a un tipo de sistemática social o a un tipo de estructura estatal para precisamente pintarlas como los malos del cuento mientras se evitaba poner la lupa o poner el énfasis en la maldad individual de precisamente estos futuros dictadores totalitarios del siglo 20 entonces este es el gran problema que tiene la filosofía rusiana y que precisamente diagnostica y nos habla del fracaso de la modernidad en términos de su ideal de la libertad este es un enorme tema de debate pero es importante dejarlo sobre la mesa para la reflexión y la discusión dialéctica bien bueno ya para ir cerrando la exposición del presente sábado filosófico pues tocaría que habláramos de montesquieu y su famosa división de poderes también en este sentido tenemos un sábado filosófico en torno a montesquieu pero bueno vamos a exponer las ideas más generales también les menciono este sábado filosófico en torno a montesquieu para que les sirva de complementario a todo aquello que vayamos a exponer a continuación de acuerdo bueno entonces en su libro homónimo el espíritu de las leyes bueno pues montesquieu nos dice que precisamente hablar de espíritu de la ley implica hablar de su razón de ser es decir el por qué existen las leyes y en este sentido para montesquieu pensando sobre todo en la idea de la libertad cree que las leyes antes que nada tienen que servir como un garante o como una protección de los individuos para precisamente frenar cualquier tipo de pretensión respecto a revertir la libertad individual de los individuos es decir en pocas palabras la ley sirve para proteger de las amenazas que tienen frente a otros individuos que quieran quitar su libertad individual o su proyecto de vida individual de acuerdo bueno dentro de la filosofía política y filosofía del derecho de montesquieu se ve al estado como el ente social más poderoso por ende es el ente que tiene más capacidades para aplastar las libertades individuales de los de los individuos valga la redundancia por ello cree montesquieu que la mejor manera de evitar y a la vez de proteger las libertades individuales de las personas en torno al actuar del estado pues sería precisamente dividiendo al estado en tres poderes que bueno creo que ya todo mundo ha escuchado hablar de ellos hasta el cansancio que sería el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial haciendo a cada uno de estos poderes autónomos para que precisamente en su ejercicio el estado no termine por soslayar o socavar las libertades individuales de acuerdo aquí en este sentido es muy recomendable el texto de diálogo en el infierno entre montesquieu y maquiavelo yo tengo un sábado filosófico sobre este libro de maurice yoli se los recomiendo en donde bueno pues precisamente es una crítica a cómo pues en realidad la división de poderes puede volverse una simulación en una república o en un país determinado porque porque precisamente el estado en sí no puede dividirse de facto porque no puede dividirse de facto porque digamos que los agentes o la burocracia o los individuos que están rigiendo dentro de una estructura estatal entre ellos mismos eligen precisamente cómo se da esta división y también dentro del mismo estado se da pues precisamente el nombramiento de los titulares de cada uno de los poderes la designación de su presupuesto de tal suerte que la división de poderes tal y como la venía planteando montesquieu para la protección de la libertad individual pues no se cumple en la realidad o no se terminó por cumplir en la realidad según lo que hemos visto en el siglo 19 y ya en el siglo 20 y hasta nuestros días en torno digamos como este ciclo de complicidades que existe entre poder ejecutivo poder judicial poder legislativo en donde cada uno de ellos se va turnando se va dando la bolita por así decirle y se va por así decirlo entrecubriendo y a la vez designando entre sí mismo de tal suerte que la autonomía de poderes pues no no es posible entonces el mejor caso de por qué esta división de poderes montesquiana pues al final del día resulta ser una simulación y que pues precisamente nos habla del gran fracaso de la filosofía de la modernidad pues el gran caso paradigmático es méxico aquí en méxico por ejemplo el presidente o sea el titular del ejecutivo pues digamos no nada más es para que vean cómo no existe esta división de poderes como tal bueno pues el presidente y todo esto es constitucionalmente hablando por cierto bueno el presidente elige o manda una turna de candidatos por ejemplo para los ministros de la suprema corte el senado va a votar estos candidatos que manda el presidente pero digamos que en determinado momento si por ejemplo la suprema corte ve que no no le conviene a sus intereses que el senado vote por x o y candidato o digamos alguien le ordena a la suprema corte que se manifieste en contra bien puede digamos revocar la elección que haga el senado de la república porque porque la suprema corte de justicia tiene poder sobre la aplicación del derecho sobre la aplicación de procedimientos estatales y es en ese sentido en el que podría ponerse en contra de lo que vote el senado de la república de esta forma podríamos incluso ver como por ejemplo el ejecutivo el presidente podría manipular los ministros para que digamos pusiera trabas al senado en este sentido sobre quién vota y sobre quién no toda vez que pues es el mismo presidente el que influye en la elección de estos ministros por lo que no hay una independencia como tal de poderes como pueden ustedes darse cuenta a su vez digamos el senado si bien los eligen los ciudadanos de una manera independiente a como se elige el presidente pues también este senado tiene las manos atadas frente al poder presidencial porque digamos por ejemplo en términos de la famosa suspensión de garantías individuales el senado si bien podría por ejemplo votar en contra poca cosa puede hacer frente al poder del ejército que tiene bajo su mando el ejecutivo y de esta forma te das cuenta como por ejemplo aquí en méxico pues en realidad los poderes terminan concentrándose siempre a nivel de la presidencia de méxico por lo que pues es una enorme simulación esto de la división de poderes y como en latinoamérica tenemos a nivel de estudio de derecho comparado sistemas jurídicos bastante similares pues podríamos pensar que lo que sucede aquí en méxico en torno al poder presidencial también sucede en otros países latinoamericanos por lo que podríamos concluir que la división de poderes en américa latina pues es una simulación y también en los países liberales en general por ser digamos herederos de las ideas de montesquieu que pues al final del día al momento de la aplicación de estos ideales pues fallan rotundamente bueno sin más espero que les haya gustado este estado filosófico ya saben que aquí abajo está la cajita de comentarios para que me externen todo lo que a su consideración crean conveniente nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima Gracias.